¡Suscríbete al canal! Ya, pará, pará, no es apurado, es tonificar, lo que vos quieras hacer, y haces los cuatro costados, los cuatro costados, los cuatro costados, con un poquito de tonificación, dale, dale, sí por listo, dale, perfecto, terminé, el aire, el aire, soa, posterior, el aductor, tranquilo, sin forzar, sin forzar, sin forzar, sin forzar. Calentando, calentando no es forzado, calentando no es forzado, yo no voy a estar por ahí vigilando, vos sos consciente de lo que haces, era la última, vas, tac, vas, tac, vas, tac, va, tac, tac, un poquito de tobillo, rodilla, y de firmeza, que agarres firmeza en el corazón, dale, firmeza, ¡Eh! ¡Sí, mi mamá, eh! ¡Tac, tac, tac, aprovechado, yo no voy a estar diciendo, vigilando lo que tiene que hacer, dale, tac, 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 eso, eso es, ahora sí, tiene un toquecito más, sueltito, viste cuando ese estiramiento, se va, viste cuando vos estirás con John, hay un momento que estiras un poco más, hay un momento que el músculo se afloja y estira un poco más, dale. Y hay gente que necesita hacer el último calentamiento acá, mirá, hay gente que necesita el último calentamiento ahí, hay gente que necesita, hay gente que necesita, si necesita, lo ahorro, dale. Vamos, vas, vamos juntos, dale,표, acá, eso, acá, eso, está, eso, está, eso, vamos a la última, escuchame, tac, tac, los brazos, los brazos son puta, los bracitos tuyos va a tomar el ferne, fuerza, eh. Tácate. Arriba. Tácate. Arriba. Una más. Tácate. Arriba. Eso es. A pasar el azul. Dale, ¡ Have a! Tácate. 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 Cada vez más chimpita. Tení caminado. Quédate ahí. Quedate. Cada vez más chimpita. Dale. Cada vez más chimpita. Ya tieneärt者. Cada vez más chimpita. Eso es. Eso es. Eso es. Cada vez más chimpita. Perfecto. Vamos a reposar en tus piernas. Vamos a reposar en tus piernas. Eso es. Quedate allá. Quedate. Quedate. Chipita, queita, chipita. Chipita. Ta-ta. Ta-ta. Queita. Bien, queita. Quedate. 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 Eso. Eso. Cambiála. 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 Ya. Lo brindé. Pablo. Vos tenés. Me llamo. ¿Qué es esto? Que vos sientas que salís rápido. Que sabés. Que vos te pones de espalda rápido, ¿ok? No te lo puedo mandar yo, ¿ves? Una apuesta a punto de tus piernas. Último. Último. Puesta a punto. Puesta a punto. Bien, Paco. Incliná cuerpo, Paquito. Dale. Dale, Jelena. Excelente. Dale. 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 Bien, Keita. Bien, compañero, acá. Eso. 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 Bien. Bien, él, para acá. Antes de correr hasta la línea. Chihuahua. Pablo. Pasá para adentro. Pasá para afuera y corre por la línea. No pulgas. La línea la puse para que corra por la línea. Pablo. Es el que corre más rápido. Es el que porra más rápido. Tengo carreras, no. Es el que se siente más rápido que la calina. Dale, pasa nada. Eso. Eso. Pepe. Cuidote acá. Cuidote acá. Cuidote acá. Eso, cochito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pegá! ¡Pegá! ¡Pegá, señor! ¡Pegá! ¡Pegá, bandito! ¡Pegá! 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 ¡Pegá, brío! ¡Eso es!